Conecté la corriente para que se carguen las máquinas Y me voy al baño, como para decir, bueno, me lavo los dientes Hago pis, qué sé yo, me desvisto Y bueno, cuando salgo del baño, que una bomba era adentro que no se veía nada Me ahogaba, me ahogaba, que salía así que los bomberos me llevaron al hospital Me tuvieron como una hora allá con oxígeno Pero bueno, eso, eso y bueno O sea, puede haber sido que cuando conectaste la corriente hubo allí algún recalentamiento Y puede haber sido eso, que cuando conecté la corriente hubo un cortocircuito que se produjo en ese momento No lo sé, no lo sé, eso lo tendría que ver un perito En el día no notaste nada vos No, porque yo lunes y martes no trabajo Entonces yo tengo cortada la corriente Pero hasta el sábado trabajé bien Hasta el sábado trabajé bien Ahora me tocaba trabajar hoy miércoles, a la mañana Que ya ves que viene gente Y ya han venido otros varios también Pero bueno, entonces hay que pegar la vuelta, no sé Se te echó todo a perder, se quemó todo Y la indumentaria toda Se salvaron entre máquinas y pasilladoras y secadores y peinadores, sillón 100% Bueno, este... Se salvaron 3 o 4 cositas nomás Este, ya estás luchando para recomponer la situación Y así que yo tengo acá a mi hijo que es electricista, que ya me conecto con toda la corriente Está mi nieto que me está ayudando a limpiar todo Porque mi señora no va a poder sola tampoco Ya vendrán las hijas esta tarde Y bueno, de a poquito le iremos haciendo Bueno, comunicarle a tus clientes que pronto vas a estar normal trabajando Y que yo no le puedo... A medida que vengan viniendo lo voy diciendo Mira, vení... Lo que voy a hacer voy a tratar de hacerlo más grande Y de conseguir un par de máquinas A ver si... A ver si... Este muchacho de Betiber me la pagaron 2 o 3 veces Entonces empiezo a trabajar Aunque sea con una silla, con un espejito Y una mesita por allá de las cosas arriba Sigo trabajando De todos modos la peluquería no la hace El mueble y cosas La hacen las manos que tiene uno Claro, pero la comodidad es buena también Es buena la comodidad, pero si no... No, recién me daba un poco de alegría ver como los clientes vienen y te dicen Y si no han dado domicilio, que te esperamos Claro, pero para ir a domicilio tengo que tener herramientas ¿Me entiendes? Y herramientas ahora no tengo, si tengo todo quemado ¿Hiciste una evaluación de cuánto perdiste? Y no sé, ahora, no sé Y hay algo de, qué sé yo Pienso yo, más de 2 millones de pesos Bueno, es mucha plata para recuperar, ¿no? Es mucha plata Se quemaron seguidas, pero ahora para recuperarla Se va a costar ¿Y cuánto está un corte de pelo hoy? Y el corte de pelo hoy en el centro está a 3.500 pesos Pero como yo soy jubilado y yo di de baja la peluquería Porque yo no quería trabajar más con la peluquería Entonces los clientes que yo tenía Me dijeron Vos trabajá, cobraron un poco menos, pero nosotros venimos Y como yo me encuentro bien de salud Bueno, digo, vengan, lo que quieran No es que no hay cartela, ni ningún lado No hay ningún cartel, no hay nada O sea que yo le corto a la gente La gente, los clientes que eran de antes Que vienen Algunos se han ido a otro lado Y bueno, la mayoría han quedado y vienen Me tocan el timbre ahí, yo salgo y los atiendo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.